Google más reconocí, me imagino, entonces Google sí me tiró la foto y lo reconocí por el cabello. Hermano Lorenzana, un honor para mí escuchar sus palabras y qué gusto tenerlo acá en la iglesia como supervisor internacional, diría yo, nacional, muy bien. Hermano, sus palabras, cómo ve usted, cómo va la iglesia, cómo está el proceso, cómo va la superación y qué nos espera para este año 2024. Amén. Bueno, un saludo a toda la audiencia de SIPA TV. Esto es una bendición, estos medios ayudan porque mucha gente alcanza a ver, a sintonizar y a ser bendecido con una programación tan llena de júbilo, de alegría y de gozo que hay en esta comunidad de Nuevos Horizontes. Hemos visto que mucha gente está acá contenta, agradecida porque Dios le permite a la iglesia cumplir 44 años de predicar el evangelio. Eso significa mucho. Hay una historia, una trayectoria muy buena ya de 44 años de existir una iglesia. Y bueno, para este año lo que deseamos es anunciar el nombre de Jesucristo, decirle a la gente que Cristo salva y que todos podamos promovernos unos a otros a dedicarnos a la verdadera misión que Cristo nos ha encomendado realizar y llevar, predicar el evangelio. Así que agradecidos con Dios por permitirnos estar ya en el inicio del año 2024. Y Dios bendiga a nuestros hermanos operadores de este medio de comunicación y que puedan continuar proyectando actividades para bendición de muchas personas, mi hermano. Es un privilegio, es un privilegio para mí. ¿Qué actividades nos esperan para este 2024 en la misión general? Muy bien, sí. El mayor deseo para la iglesia de Dios de la profecía en Guatemala es dedicarnos al evangelismo. Sí, al evangelismo, al crecimiento, ganar almas para Cristo y que todos los ministerios de la iglesia puedan enfocarse a la verdadera misión de ganar a las personas para Cristo en este año 2024. Aparte de todo lo demás, como aniversarios, como este, actividades de acción de gracias por construir templos, por haberse organizado una iglesia. Pero sí, que todos podamos trabajar a lo máximo con actividades, llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Porque los tiempos se están acortando y vamos a aprovechar a lo máximo las fuerzas, la salud, los recursos y el tiempo que Dios nos da, mi hermano. Hermano, Alcides, así es el nombre, ¿correcto? Alcides, perfecto. Alcides, ¿cuántas iglesias hay a nivel nacional? Este, Guatemala tiene casi 500 iglesias organizadas y 200 campos, sí, hay campos nacientes, hay nuevas obras que empiezan ahorita, hay bastantes y campos que no han sido organizados como iglesias y entonces estamos contentos porque Dios está trayendo crecimiento a la iglesia de Dios de la profecía. Este, un campo que apenas está por iniciar, ¿cuál tendría en la mente? Tenemos un proyecto de evangelismo y plantación de iglesias para este año 2024 en varios lugares, en varios lugares. En este año, este departamento de evangelismo y plantación de iglesias se ocupará de hacer actividades evangelísticas y levantar obras donde no lo hay. Sí, por el momento hay pastores que están iniciando campos en distintos lugares y nuestra visión y nuestra meta es levantar obras en varios lugares donde la iglesia no está, hermano. Y sería, ¿cuál sería la palabra para animar a esas personas, a esos hermanos que apenas por iniciar? Porque me comentan que hace 40 y algo años acá no estaba así, aquí era un campo, dice venían a realizar cultos en un baldillo, hoy mira cómo lo tenemos. Entonces, ¿sería eso para motivar a aquellos que están por iniciar, hermano? Sí, perfecto. Hay mucha gente que ha colaborado económicamente para tener estas instalaciones tan lindas acá en Nuevos Horizontes. Dios bendiga a los jóvenes, los hermanos, hermanas que tanto de acá como los que están en Estados Unidos han ofrendado, han ayudado para ver las mejoras de esta infraestructura muy linda. Entonces, la iglesia está planificando poder contribuir también a nivel nacional con nuevos campos. Hay hermanos que están levantando un nuevo campo y lo principal ha sido que ya han ganado a personas para Cristo. Es la mayor bendición ganar a los perdidos para Cristo, pero que nuestra oficina nacional está ahora enfocándose en invertir, en ayudar en la manera posible económicamente y con un plan de oración para aquellas nuevas obras que se están levantando. Así que ánimo a nuestros hermanos obreros porque Dios es el que sostiene la obra y de Él es que se mira la bendición cuando hay amor, cuando hay anhelo de levantar una nueva obra, hermano. Muchas gracias, hermano, por su tiempo. Tremenda reflexión y animación para aquellos que están por iniciar. Hermano, ¿la central dónde se ubica? Porque para aquellos que no saben dónde está la central. Tenemos nuestras oficinas centrales en la tercera avenida y cuarta calle, no, no, tercera calle y catorce avenida de la zona 3 de Misco, Colonia Nueva Monserrat, en la capital. Ahí están las oficinas, está también el templo de la iglesia central, ahí en Nueva Monserrat y estamos trabajando para la gloria del Señor. Muchas gracias, hermano Alcides. De repente me va a regalar una foto para tomar y tener nuestras publicaciones. Un honor escuchar sus palabras, gusto conocerle y un gran ejemplo para la sociedad. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y después nos vamos a una cena porque nos invita nuestro hermano Eliseo, sí, porque ya va a empezar otra vez el culto. Saludos, Sarita, y saludos para todos y regresamos con ustedes ya con el último culto del día de hoy. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias.